La Cámara de Comercio de Valledupar decidió abrir una sede en Bosconia para atender a los municipios de El Copey, El Paso, Astrea y Chiriguaná y facilitar la matrícula de nuevas empresas y renovación de matrícula mercantil sin tener que llegar a Valledupar. Con oficinas seccionales, pero también con carpas móviles, donde llevamos toda nuestra oferta de servicios y trabajamos también la parte social. José Luis Uron Márquez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, aseguró que las oficinas de la entidad en Bosconia ofrecen los mismos servicios que en la capital del Cesar para facilitar los trámites a los comerciantes y empresarios de la zona norte. Aquí en las oficinas seccionales, en especial la de Bosconia, el comerciante está interconectado con las 57 cámaras de comercio del país. No tiene nada que ir a hacer a Valledupar. El alcalde de Bosconia, Juan Enrique Arón, aseguró que la administración municipal ha brindado el apoyo a la Cámara para que se faciliten los servicios a los comerciantes de su localidad. Estoy seguro que con la disposición que tiene el doctor José Luis Uron y nosotros como administración de hacer un buen trabajo por el sector del comercio, vamos a articular el trabajo que haya que realizar para que esto tenga el éxito que todos queremos que tenga esta oficina. En otros municipios como Pelaya, Astrea, El Paso y Curumaní, no se han instalado oficinas de la Cámara de Comercio porque el servicio de Internet no tiene la capacidad para soportar los servicios en línea que ofrece la entidad.